Bienvenidos a este resumen informativo, las noticias más importantes del día aquí en sonoraahora.com. Iniciamos. Después de casi 300 días sin llover en Sonora, las precipitaciones seguirán registrándose toda esta semana en municipios como Altar, Caborca, Nogales, Agua Prieta, Hermosillo, Obregón y Navojoa. Los pronósticos indican que se mantendrá la fluencia de humedad del Pacífico y un canal de baja presión favoreciendo los nublados. Hasta un 50% de los agostaderos del estado muestran recuperación debido a las precipitaciones que se han registrado en la zona serrana y del río Sonora, lo que permite una mayor disponibilidad forrajera y recuperación de recursos naturales. En el municipio de Altar, en Sonora, la Jurisdicción Sanitaria Nº 2 de la Secretaría de Salud reportó el fallecimiento de una persona por riquetsia debido al alto contacto con perros callejeros por parte de la víctima y se colocó un cerco epidemiológico en la colonia Palo Verde en Altar, a Nueve Manzanas a la Redonda, donde sucedió el hecho. Este 6 de julio inició la construcción de tres distribuidores viales en la capital sonorense que generarán 4.000 empleos directos e indirectos y que brindarán seguridad y agilidad al tránsito vehicular. El gobernador Guillermo Padré supervisó los trabajos en la carretera 15 que conduce al fraccionamiento a altares. Otros se ubican en el periférico Sur y Vildózola y en García Morales, en tronque con Boulevard Quiroga. La inversión, 535 millones de pesos. La Procuraduría General de Justicia señaló que la persona asesinada el martes en la prolongación Morelos en Hermosillo era un exmilitar con antecedentes delictivos. Se trata de Román Darío Coronado Espinosa y el hombre que murió en la balacera del Boulevard Colosio en Hermosillo el sábado. Su nombre real es Wilbert Ureta Castro, ya que portaba identificaciones falsas. Para hacerle frente a la violencia que se ha registrado en la ciudad de Hermosillo y reforzar la seguridad, el alcalde Javier Gándara señaló que está a la espera de contar con 120 nuevos policías y espera que la frecuencia de los hechos violentos sean algo temporal y no permanente. Un adhonroso primer lugar ocupa México en hechos relacionados con violencia física, sexual y homicidios cometidos a menores de 14 años. Datos que revela la OCDE en el 2010, aunado a ello, la organización Trabajando para la Explotación Sexual ubica a México como el segundo país en el mundo que genera la mayor producción de pornografía infantil. En atención a este grave problema social, Hermosillo es sede de la primera de cinco reuniones regionales que se desarrollarán en el país, cuyo objetivo es el de crear políticas públicas y leyes que castiguen la violencia sexual contra niños. La bancada del Partido Revolucionario Institucional exigirá a la Auditoría Superior de la Federación una investigación inmediata al Issste durante la gestión de Miguel Ángel Yunes para esclarecer el desabasto de medicamentos y el uso de 8 mil millones de pesos asignados de manera extraordinaria a este organismo. A unas horas de la ejecución del mexicano Humberto Leal, condenado a muerte con una inyección letal este 7 de julio en Texas, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó el último esfuerzo urgente para salvar la vida al condicional, pues entre las irregularidades en su proceso, señala que no se le dio acceso a la asistencia consular a la que tenía derecho como ciudadano extranjero. Ya está usted muy bien informado, recuerde que somos la referencia en noticias. ¡Gracias!